¿Quién no sueña con viajar y conocer sitios tan importantes del mundo? Seguimos paseando, porque ahora estamos en Italia. ¿Quién no se ha visualizado en la Torre Eiffel o pasando el Gran Puente de Londres? Y señores, hemos aterrizado en Francia. Estoy con Nandita, ahora mismo estamos, mi amor, en Londres. ¿Quién no quisiera recorrer Europa? Pues España me ha abierto las puertas al mundo. Y quiero que vean uno de sus sitios mágicos. Hola mis tropasones, bienvenidos una vez más al canal. Esta cara de felicidad, mi vida, es porque lo que está en el título no es mentira. Le vamos a dar la vuelta al mundo. Vamos a conocer los lugares más icónicos de Europa en un momentico y gratis, mi vida. Y para que veas que no te engaño, si te interesa esto, pues quédate por aquí y no te vayas. Y no señores, en ningún momento mis palabras han sido mentiras. Lo que les estoy diciendo es verdad. Y todo sin salir de Madrid. Y es que estoy nada más y nada menos que en el Parque de Europa. ¿No sabes qué es? Pues ahora te cuento. El Parque Europa es un parque municipal de la ciudad de Torrejón de Ardós en la Comunidad de Madrid. Que es muy conocido por sus réplicas de 17 monumentos europeos y un fragmento original del Muro de Berlín. Y hoy hemos tenido la oportunidad de visitar este hermoso parque. Así que no te puedes perder esto porque es que vamos a estar visitando toda Europa en un solo día. Y sí, señores, vamos a conocer el mundo así de fácil como lo ven. Y si tú quieres hacerlo, pues tienes que venir al Parque Europa. O si no, mi vida, te tengo algo mejor. Descargarte Surfshark. Surfshark te permite con solo un clic viajar el mundo entero. Y tú dirás, Claudia, ¿pero qué dices? Y yo te voy a explicar, no es ninguna brujería. Es que Surfshark cambia tu dirección IP. ¿Qué significa eso? Te podrás conectarte a un servidor de otro sitio. Ah, pero todavía sigues sin entender qué significa eso. Mi vida, podrás ver películas y series que aún no estén disponibles en tu región. Activas la región en la que quieres estar y te echas todas las películas que quieras. O si eres de esas personas que les gusta viajar y conocer el mundo de verdad, como yo, podrás incluso encontrar billetes de avión mucho más económicos. Y lo más importante de esto, podrás enmascarar lo que haces en internet. Ya que hace que tu conexión sea más segura y que cifres tus datos en línea. Además, déjame comentarte que por una suscripción puedes tener sin límite de dispositivos. Así que puedes compartir cuentas con tus amigos y pagar menos por estar más seguro. Además, no es solo un VPN, es también antivirus, alerta y búsqueda. Y tiene un CTA claro. No hay ningún riesgo al probar Surfshark. Además que ofrecen una garantía de devolución de dinero de 30 días. Así que ya tú no pierdas más el tiempo y me acabo de descargar Surfshark. El lead directo estará en la descripción y en el primer comentario fijado de este video. Y no te he dicho lo mejor, mi corazón. Tienes un código de descuento que estará apareciendo aquí en pantalla, donde con él podrás obtener 3 meses extras gratis. Mira, no te lo puedo dar mejor. Así que ya no pierdas el tiempo e instálatelo ya. Y navega seguro. Por cualquier parte del mundo. Como yo ahora en el Parque Europa. Y a mis espaldas, con este hermoso estanque que ya se siente un fresquito, está la réplica de la Torre de Belén. Está hermosa. La Torre de Belén es una antigua construcción militar situada en la ciudad de Lisboa, capital de Portugal. La torre alcanza una altura de 35 metros y consta de 4 plantas más un mirador. En este parque se ha construido esta réplica a una escala 1.3 de su tamaño original. Y ya desde aquí se ve la esquinita, un pedazo de la réplica del puente de la Torre de Londres. Y se ve hermoso. Espero que sea un puentecito de verdad y podamos atravesarlo. Así que vamos a ver. El puente de Torres de Londres es un puente basculante y colgante de esta ciudad que cruza el río Tannesí cerca de la Torre de Londres y se ha convertido en uno de los símbolos más importantes de esta ciudad. No estoy sola. Aquí estoy con Nandita. Ahora mismo estamos, mi amor, en Londres. ¿Quién dice que no? Vamos a terminar de cruzar el puente de Londres. Dime, ¿qué te parece Londres? Bueno, me ha encantado conocerlo. Una experiencia única. ¡Hola! Que ahora estamos en España. Es que es dar un pasito, pero nosotros somos así, el multiverso. Mira, en España encontramos a Arlenda, la vinimos a recoger. Pensaba que estaba en Cuba todavía. Adiós Londres. Hola, España. Hola, España. ¡Olé! Niñas, llegaron a España otra vez. Pero no se preocupen que ahora seguimos el tour europeo. Y así llegamos a la plaza de mi querido España. Se trata de un conjunto arquitectónico construido alrededor de una gran plaza rectangular de mil metros cuadrados, que representa la plaza mayor de cualquier municipio español. Está rodeado por tres edificios. La parte central reproduce la madrileña Puerta del Sol y la Real Casa de Correos. Y en su parte trasera, la Plaza Mayor de Madrid. Mientras que los edificios laterales recrean las fachadas de 16 edificaciones típicas de las regiones españolas. España, miren, esta representa Ceuta. La primera representa Ceuta. La segunda, Valencia. La tercera, Melilla. Esta, Cantabria. Esta, La Rioja. La blanquita, Andalucía. La siguiente, Castilla y León. Y la última, Canarias, mi amor. O sea, ¡amo! Por acá tenemos las casitas que representan varias ciudades de España. Por acá atrás, fíjense que ya aquí están las rejas a la calle. Por acá atrás tenemos toda esta parte que representa la Plaza Mayor. Y por dentro está lo que representaría la Plaza del Sol, la Puerta del Sol, que es donde le grabamos al principio. Y todo esto se llama Plaza España precisamente porque, bueno, es la plaza que es todo lo que representa a este país. Me da mucha gracia como me emociono viendo esta plaza de España, viendo como cada representación de este país. Cuando yo vivo en España y debería como ilusionarme un poco más los demás monumentos, ¿no? Pero es que es como cuando veo un pedacito de Cuba en algún otro sitio, cuando veo un pedacito de Cuba en España. Te emocionas porque es tu país. Bueno, ahora mismo yo estoy en un lugar donde hay representación de muchos países y me emociono a ver España. Porque ya la siento mía, porque amo España y me encanta como ver algo en miniatura que yo conozca en grande, ¿sabes? No sé, se siente súper lindo. Miren, nos acabamos de pedir un tinto de verano de lata. Vamos a tomar tintico, mi amor, para seguir con este viaje europeo. Por aquí ya vemos la réplica de un teatro griego. Este teatro construido en el Parque Europa recrea los que existían en la antigua Grecia. Al igual que estos, este teatro se ha construido sobre una colina y tiene un escenario con forma ovalada. También acoge restos de columnas y de estructuras, entre las que cabe destacar la victoria de Samotracia, que data de los años 190 a.C. y que se encuentra en el Museo de Louvre de París. Miren, aquí adelante tenemos el barco vikingo, que ahora lo vamos a ver más de cerquita. Y por lo que veo, tiene la representación de varias banderas. Los barcos vikingos eran las embarcaciones con las que los pueblos escandinavos saqueaban y comerciaban por Europa. La réplica del Parque Europa matiza los detalles de la estructura frontal del barco y permite apreciar la decoración con la que contaban algunas de estas naves. Miren, por lo que veo en el mapa, justo aquí, esta sería como la cima de una cascada, la cascada de Europa. Así que vamos a asomarnos y se supone que debe haber agua, no sé si será real o falsa. Está más seca que el carajo. Ah, pues si les interesa saber, el Google Maps lo pueden usar perfectamente para caminar acá adentro. Les dice dónde está cada monumento, todo lo que van a encontrar aquí adentro. O sea que, porque es lo que estamos usando nosotros, está divino. Miren, estoy en la cima de lo que sería la cascada de Europa, pero está seca la cascada, caballero. No tiene agua corriendo. Pero bueno, es una representación. Ah, miren, por todo el parque van a encontrar estas neveras donde pueden pedir las cosas ustedes. Y está ideal, ¿eh? Porque con los calores que hace aquí adentro, está ideal para tomar una bebida refrescante, un agüita o lo que sea. Porque también venden chocolates y creo que helados, no sé. Y hablando ya del clima, déjenme decirles que hace tremendo calor. Yo no sé cuántos grados hay ahora mismo. Estamos apenas, bueno, acabo de empezar mayo. Pero el vapor, o sea, yo hablo y la boca se me seca. Tengo que estar con el pomo de agua en la mano. Menos mal que aquí hay como fuentecitas de estas, grifos de estos para ir llenando los pomos. Y miren, ya estamos delante de la parte de la cascada. Creo que en algún momento esto suelta agua, pero como que hoy está sequita. No tenemos suerte para ver fuentes funcionando. Llevamos media hora sentadas ahí, cogiendo fresco. Mira, 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 ¿qué te sientes? Me fue pajarito. Porque Nanito estaba cansada y ahora tiene hambre. Vamos a ver si nosotros podemos recorrer este parque y seguir nuestro viaje por Europa. Y justo, Glenda, ¿dónde estás? Y justo Glenda acaba de decir, esto aquí me da mood de un pan con perrito. Mi amor, mira lo que acabamos de encontrar. Mi amor, es que aquí lo hay todo. Estamos en Europa, o sea. Bueno, en Cuba se le dice esto, pan con perro. El pan con salchicha de toda la vida. Espero que hayan, espero que hayan. ¡Sí! Hay quien de quencho y con tebolla. Gracias. Gracias, mam. Gracias. Miren, me pedí un pan con perritos. Se llamaba aquí perritos también. Y calipo, que ya... Nandita me explicó que esto vendría siendo como un granizado en Cuba. O si lo hacen sólido, sería como un duro frío en Cuba. En total, estas dos cosas me costaron 6.70. Ya tengo ganas de meterle caña, así que vamos a sentarnos aquí mismo en la hierbita. Con el fondo, esto de flores hermosas. Aquí está lo de Glenda. Ahora vienen las chicas para acá. Y vamos a comer ya. Y en este paseo camino a la torre, en realidad nos encontramos otra cosa primero, que es la Fontana de Trevi. Yo no conocía esta fuente, me dicen que es de Roma, pero veo a Glenda súper emocionada. Glenda, cuéntame. Porque el primer país que yo quiero ir fuera de España es Italia. Y quiero ir a la Fontana de Trevi a pedir un deseo. Y aquí ahora voy a pedir el deseo para que se me cumpla ir a Italia y después ir a la Fontana Real. ¿Entendiste? La Fontana de Trevi es la mayor fuente de estilo barroco que existía en Roma. Este monumento mide 25,9 metros de alto y 19,8 de ancho. En la parte central de la fuente se encuentra Neptuno, el dios romano del mar. Y la réplica del Parque Europa está realizada a la mitad del tamaño real del original. Ahí está Glenda sacando su monedita porque ella insiste en tirar la monedita de esa fuente y aportar al ayuntamiento de Torrejón. Joder, miren. Glenda me está enseñando la foto. ¡Qué hermosura! Es como que le falta el edificio de atrás, pero la fuente de verdad que es muy igualita, ¿eh? Es demasiado hermosa. Pero claro, esa agua está súper limpia. Mira que en clarita se ve esa foto. Se lo limpian siempre, o sea... Pero está bastante bien replicado todo, ¿eh? Lo que no me gusta es que el agua se ve demasiado, demasiado sucia. Es lo único que no me gusta. Vamos a hacer honor. Voy a tirar 10 céntimos. Venga, pide tu deseo. ¡Eh! Glenda para Italia el próximo año. Y antes de llegar a la Torre Eiffel, seguimos paseando porque ahora estamos en Italia. Y tenemos aquí el monumento de David Miguel Ángel. David de Miguel Ángel. Está considerada la escultura mejor hecha por el hombre. Se encuentra en Italia. El David original de estilo renacentista mide 5 metros de altura y pesa 5.5 toneladas de peso. La escultura que se encuentra en el Parque Europa representa a menor escala todos los detalles de la creación original. Y señores, ¡hemos aterrizado en Francia! La Torre Eiffel. El monumento de pago más visitado en el mundo. Más de 7 millones de turistas la visitan cada año. La original mide 324 metros de altura. Y esta réplica mide 30 metros. Una décima parte de la original que fue construida por el arquitecto Gustav Eiffel. No quiero tocarle hierro. ¡Ay, mis chinas! Voy a tocarla de verdad, lo juro. Claudia de futuro, usarás este video para decir que tocaste la de verdad. Y bueno, señores, algo que tampoco conocía, Manequen Pis, ni siquiera sé cómo se pronuncia. El pis, no sé si significa algo, pero literal está haciendo pis, ¿eh? Y es algo de Bruselas, que es la capital de Bélgica. Y allí tenemos la minifuente. Ya Nandita lo vio. ¿Qué pasó? Impresiones. Se está aguantando la pincha para hacer pipi. Y el agua le sale de la pincha. Se llama Manequen Pis. Impactada. Y la tiene que estar y todo. De tanto tocársela. Tengo algo que decir respecto a esta fuente también. Está asquerosamente sucia. Qué decepción. No me gusta hablar mal de sitios tan importantes y bonitos. Pero esa agua tiene moho, bichos, de todo. Pero el muñequito este principal de la fuente, ni siquiera se le nota lo que se le tiene que notar. O sea, ya por ahí no debe salir agua porque está como súper oxidado. El miembro. No sé. Piensas igual que yo, ¿no? Están banderas. Ajá, está terrible. O sea, esto está literalmente abandonado. Pero bueno. Miren qué bonito. Aquí acabamos de llegar a la Plaza de Europa. Y por lo que estoy viendo tiene todas las banderas. O bueno, imagino que estén todas de la Unión Europea. Y por allá está la bandera de la Unión Europea principal con la banderita de España. Amo. Qué bello está esto aquí. Ah, miren. Cada bandera tiene el nombre de su país. Luxemburgo. Esta es Hungría. Miren, acá está la bandera de Portugal, la bandera de Rumanía, la bandera de Eslovenia, Eslovaquia. No me sé las banderas, los estoy leyendo aquí en Finlandia, Suecia, en fin. Y por acá puedes entrar y dentro de este círculo se encuentra el mapa de Europa. Bulgaria, República Checa, Alemania, Estonia, Grecia, Francia, Irlanda, Italia, Chipre y Letonia, mi amor. ¡Ahhh! ¡Ahhh! Y una de las réplicas que voy a conocer hoy también y que no he tenido la oportunidad de verla real, a pesar de que está en Madrid, porque está en reparaciones. Al igual que la que tengo aquí atrás, a pesar de que es una réplica, también está en reparación, es nada más y nada menos que la hermosa Puerta de Alcalá. Desde que yo llegué a Madrid, en noviembre de 2022, la Puerta de Alcalá se encuentra en reparación. De hecho, cuando yo llegué, Madrid completo estaba en mantenimiento. Al momento de yo llegar no pude conocer ni la Plaza Mayor, ni la Puerta del Sol, todo estaba como cerrado, tapado, lleno de andamios, lleno de cosas. Y luego, en el fin de año, sí como que empezaron a destapar un poquito de cosas. Pero hasta el día de hoy no he tenido la oportunidad de ver la Puerta de Alcalá. Esta paja como con un tordo que tiene la imagen de la Puerta de Alcalá lo hace un poquito más agradable. Pero aún así no he podido conocerla y sé que en esta época es bonita porque yo en su momento vi fotos de Nandita cuando iba a España. Que puso fotos de la Puerta de Alcalá con las flores que están alante y me hubiese gustado muchísimo apreciarla. Pero bueno, en algún momento espero que la reparen pronto y yo pueda conocer este gran monumento de Madrid. Pero bueno, aquí tengo la réplica y me llama la atención como también está destruida. Y de hecho, tienen los carteles de que es un monumento en reparación. Bélgica igual. ¡Qué lindo! Hay una puerta de mi mamá. ¡Ay, es inspirado en una de sus pinturas! ¡Ay, es inspirado en una de sus pinturas! Miren, y después de pasar el puente que acabamos de ver, se encuentran los molinos holandeses. Mírenlo aquí. Y sí, señores, ahora nos encontramos en la réplica de la Puerta de Brandenburgo, que la original se encuentra en Berlín. Es decir, ahora mismo estamos en Alemania, mi amor. Puerta de Brandenburgo se encuentra en Berlín y fue realizada entre los años 1788 y 1791, siendo una de las puertas que permitían el acceso a través de la antigua muralla que cercaba a Berlín. Esta réplica está construida a escala 1.2.5, con gran fidelidad y preside la entrada del parque. Vemos a estar en la Puerta de Brandenburgo y aquí mismo estaba esta cosa pequeña que ven aquí, que se ve como un mural, pues resulta que es el muro de Berlín. Pero esto sí no es una réplica. De hecho, es lo único que no es una réplica de acá. Y por último, hemos dejado lo que más me ha impresionado de este parque, y es el muro de Berlín. La Segunda Guerra Mundial quedó dividido en dos. Según los datos del Ministerio de Seguridad Nacional, la extensión del muro era de 1.000 kilómetros de longitud aproximadamente. Tenía una altura media de 3.5 metros y estaba formado por 45.000 secciones independientes, de 1.5 metros de longitud cada una. Una de ellas es la que el Ayuntamiento de Berlín ha cedido a la ciudad de Torrejón de Artos. Y bueno, mis tropezones, hasta aquí el video de hoy. Estoy súper feliz de haber conocido este parque tan icónico y tan importante de Madrid, el Parque Europa, que te permite viajar y conocer todos los monumentos importantes de muchísimos países de la Unión Europea. Monumentos incluso que yo no sabía ni que existían. Hemos podido estar por Portugal, por Francia, por Italia, por España, por Alemania, por muchísimos países, que déjenme decirles, no pierdo la esperanza de conocerlos de verdad. Si tú no tienes tiempo o el chance de conocer la Unión Europea completa, o tampoco tienes el dinero, yo te recomiendo que vengas al Parque Europa. Creo que vale totalmente la pena. Hay muchísimos niños aquí porque solamente no están estos monumentos. También hay otras atracciones, hay muchísimos parques de diversiones y creo que vale la pena pasar el rato aquí. Recuerda también que puedes viajar con un solo clic descargando Sur Shack. Te dejo el enlace de directo en la descripción de este video y recuerda que tienes un código de descuento con el que obtendrás incluso hasta 3 meses extras gratis. Esto fue todo por el video de hoy. Dale like si te gustó, dime qué parte te impresionó más y recuerda que en el camino de la vida existen muchas cosas. Lo mejor o lo peor pueden ser atrapiezos. Nos vemos en un próximo video.